Buenas tardes, me gustaría agradecer a los editores, a los pintores de unidad general y con orientación. Fue una sorpresa para mí saber que podía decir unas palabras sobre su novela y una hoja. Lo que he escrito es una visión personal de lo que he entendido sobre esta obra y quiero comenzar con una cita que es la siguiente. Dios creó al hombre en su imagen y semejanza y para que así fuera lo hizo creador como él. La creación del hombre es el libro, el libro está hecho a imagen y semejanza del hombre. El libro tiene vida, el libro es un ser. La cita es de Ide Castro y de Serrano. Con esta cita quiero abrir paso a mi visión sobre la presentación del libro Los Corazones Anestesiados. Mi visión sobre la novela breve Los Corazones Anestesiados. Los Corazones Anestesiados contiene 60 páginas. Analogado por el explicador, el escritor Rodolfo Ibarra. Aparte de las 60 páginas hay 4 micro relatos que suman 11 páginas más. En la que denota Santa Ravas con la voz de un padre amoroso hacia su hija, con el ánimo de mostrarle un poco de lo que ha sido su vida. Historia de Gatos usa el título que hace como preámbulo a los siguientes micro relatos. Los del fondo, La tía no murió de amor, Clínica Zampando y El restaurante de los abandonados. Sobre la corriente estética que representa el libro es el realismo literal. Cabe señalar que el autor ya pertenece a este estilo literal, debido a su interior novela Los Románticos Morentinos. Los Corazones Anestesiados es un título verdaderamente ambicioso, pero que en realidad se refiere a mi entender al nombre de una generación, y que ciertamente lo es, dado que hubo una época en Lima en que estuvo presente en la mente de los jóvenes sin salir del país, debido probablemente porque nos encontrábamos viviendo en un país en donde no había muchas ofertas de trabajo, pocas universidades, pocos institutos, el terrorismo, etc. Esto que la doctora ha sabido manifestar sobre las ilusiones de mis arraigo y las ganas de buscarse la vida lo más lejos de su país, dejándolo todo por escrito, con esa cosa clara, directa, precisa y bien escrita, y a pesar que no posee tantos adornos, al texto completo denota una prosa poética en la que se muestra desde el título de la obra y algunos capítulos. El personaje principal, llamado Vicenzo, expresa desde el principio las vicisitudes que atraviesa ese enigranse sudamericano, en rumbo al viejo continente. Ya sabemos que el exceso en las técnicas literarias hace a la obra insípida, pone al lector en un asiento de hielo, y en esta obra lo que menos hay es esto. El sentimiento es palpable, desde el concepto de la historia, de los corazones anestesiados. Es algo como una novela experimental, de estilo libre, una novela diferente, en que por momentos se toma una prosa poética como en los siguientes casos que quisiera citar. Por ejemplo, en los páginas 13, es muy lejos, menciona, pero ahora le lastimaba y le apresionaba. Se había vuelto una cárcel para él, una cárcel de edificios esmalcados, con calles y puertas de espejos, una cárcel que le hacía perrarse como tierra, su frustración y el humo, su alma y la soledad. Se arrastraba clínicamente vivo, por la discoteca, pero en sí caminaba con el muerto, por los malditos huracanes de la muerte. Me refiero como dice, calices bonitas y coquinas, bonderosas, tiernas, como una coñeja de traer, como una fruta silvestre de carretera. Esos actos que da, a mi entender, es lo que le da la riqueza, la riqueza literaria, esa prosa, esa cosa poética, que no solamente nos podemos referir al uso de ciertas metafas, sino al contexto, de lo que se sucede todo. Por ejemplo, ya podemos recordar que Charmio Rodolier decía, se destina del poema por estar escrita en prosa, en un cuento o en un voloto, porque su finalidad no es específicamente narrar hechos, sino transmitir sentimientos, sensaciones, impresiones. Y esta novela breve, los conocimientos anestesados, está basado. Desde el principio, hasta el final. También podemos recordar cuando Mario Barbariosa, en 1999, escribió un artículo en su jurado, en los comentarios de un crítico, llamado Deorno Mendoza, ahí en República Dominicana, en donde el crítico expuso un artículo llamado La muerte de la novela, las categorías de la novela esopal, las novelas blancas, hecho que Barbariano ya no concuerda, pero sí coincide con la concepción del concepto sobre la novela larga, donde enfatiza el lado de entretener y no evitar a la reflexión, ni ofrece un postulado de chistencia. Hecho que en Corazones Anestesiados es totalmente lo opuesto a una novela larga. En Corazones Anestesiados estamos ante la revelación de un personaje que revela fundamentalmente sus inquietudes y muestra al destino el día a día lo que es la experiencia de estar milagros de su país. La convivencia con su amada, los conflictos con ella, las asperezas, las desilusiones, de los casos de un sueño en donde declara abiertamente estar preferentemente con el corazón anestesiado para poder sobrevivir. La reflexión sobre esta novela que he recibido, ¿no? Quisiera invitar al público que se animen a adquirir, a comprar esta novela, es una novela muy interesante, una novela que promete, que hasta yo le auguraría, ¿no? Ahora que se ve los volúmenes dos, que se anime, tal vez, si la autora va a ser una segunda parte, la experiencia literaria, bien recordamos desde los diálogos platónicos que parte de un acto de diversión, también es un acto de trayectoria, un enriquecimiento, ¿no? o sea, leer es entrar no solamente en un mundo, ¿no? en el cual la autora ha creado, sino que liberar, ¿no? sentir, ¿no? el corazón y enriquecerse. La redención. La redención, por eso lo que se llama.